Bien amigos del canal, soy Martínez de la Torre Tengo el gusto de estar aquí en un conocido almacén del centro de Martínez de la Torre Que a muchos de nosotros nos trae muy bonitos recuerdos Al escuchar la palabra, me lo llevo Esa palabra quedó grabada en la infancia de muchos de nosotros De nuestros abuelos, de nuestros padres, incluso de nuestros hermanos y de un servidor Y para mí es un placer tenerlo aquí, frente a las cámaras Para saludarlo y primeramente darle las gracias Y preguntarle cuál es su nombre completo y de dónde es usted ¿Cómo está? Con mucho gusto, me llamo Fidel Viveros Serral para servirles ¿Originario usted de dónde? Originario de Martínez de la Torre, de una congregación que se llama La Piedrilla Aquí por flamencos Así es Lo que es ahora que se conoce, antes de llegar al Alínco del Tigre Hay una situación hacia la poza que también le llama hasta el fondo Así es, así es Donde está Reino Aventura Reino Alegría Reino Alegría Incluso de Martínez porque usted ha visto pasar cosas históricas, chuscas, divertidas Incluso que han formado parte ya de lo que es, incluso hasta el folclor de Martínez de la Torre Y para mí, créanme que es un gusto estar con usted aquí enfrente Entrevistándolo y jamás me imaginé que lo iba a estar entrevistando Y sí lo hago porque me han pedido esta entrevista Porque si usted es una persona muy conocida Muy querida por mucha gente Tal vez hay de todo, ¿no? Pero aquí estamos tratando de rescatar lo más conocido de Martínez de la Torre Y le agradezco nuevamente ¿Cuántos años lleva usted aquí en el centro? En el centro comercialmente hablando desde 1974 Se abría el negocio con un frente de 10x20 en 1974 el 5 de enero De ese mismo año ¿Cuál era su giro? Mi giro es vender ropa Ropa para toda la familia Ese fue al principio ¿Eso le vino de... ¿Viene de familia? ¿O usted fue, digamos, la primera generación que se dedicó al comercio? No, no, no Nosotros hemos sido campesinos Sí Mi familia ha sido campesina Mi papá, mis hermanos ¿Cuántos hermanos son ustedes? Fuimos nueve Pero quedamos ya... Nada más este... Cuatro Cuatro ¿Cuatro? Cuatro ¿Pero se dedican a diferentes... Sí, sí, mis hermanos se dedican a limón Son agricultores Sintricultores Ajá La pregunta que muchos van a hacer es ¿De dónde viene el nombre de Me lo llevo? Mire, Me lo llevo surgió cuando yo me robé mi primera esposa Y me fui al puerto de Veracruz En aquel tiempo yo era empleado Y en seis años de trabajo Me ahorré 300 pesos Y con eso me atreví a llevarme a la mamá de mis hijos A la primera mamá de mis hijos A Veracruz Y ella conocí un negocio que así se llamaba Y chuscamente le dije a ella Mira, este... No tenemos nada Más que este poquito de dinero que traigo Pero te prometo Ponerte un negocio Y le vamos a poner Este nombre ¿Por qué? Porque es muy chusco Todo el mundo se le pega, ¿no? Claro Cualquiera le dice me lo llevo Y pegó Llegué después de trabajar Yo fui vendedor de especies De clavo, pimienta, comino Eso anduve vendiendo casa Porque estoy en tienda por tienda Y así me fui forjando Y a los nueve años de que Estábamos viviendo juntos Pude comprar este localito ¿Se casó este de qué año? Yo me casé en el 65 65 65 Y a los nueve años Estábamos en el 74 Abro aquí Sí, sí, sí Pero nada más abrí Y es por 20 Después lo fui haciendo poco a poco Viví más de cinco años Para poder terminar El local Como está ahora Sí, sí, sí Gracias al pueblo Que me apreció Y que me quiso Desde un principio Me ha querido El pueblo de Martínez de la Torre Porque siempre he tratado de servir Me acuerdo que en aquel entonces Había unas tiendas Muy importantes en Martínez Sin embargo Me aventé Y puse este negocio Y lo sobrellevé Y lo sobrellevé A base de esfuerzo A base de trabajo Porque yo siempre Yo quiero que sepas Y que lo sepas La ciudadanía Sí Que solo se pueden lograr las cosas Cuando nos esforzamos trabajando Yo lo mínimo que trabajo hasta En la actualidad Son 15 horas diarias Sí En aquel tiempo Trabajaba 18 horas diarias Para poder juntar Para poder terminar Para poder Yo fui muy sufrido Sí En mi niñez Fui muy sufrido Ajá Porque Pregunta Una familia pobre Sí Yo dije Empecé a tener familia Dije No Yo no quiero que mi familia Sufre Y yo me voy a esforzar Me voy a poner a trabajar Como debe ser Y aquí estoy Tú quieres Saber de mi Martínez de la Torre Pregúntame algo Que yo te pueda contestar Y con mucho gusto Lo voy a hacer Porque Lo que he hecho Lo he hecho Para el bien Del que menos tiene Me va a decir la gente Bueno Pero tú Que has regalado No Lo que pasa Es que en aquel entonces Había negocios Que abusaban del precio Vendían más caro De lo que se podía O sea A la gente hay que venderle Pero a un precio razonable Claro Y regresa Y le servimos En esa forma Le he servido a mi pueblo A mi Martínez de la Torre Yo lo quiero mucho Por eso A lo mejor Rubén Oíste Que la vez pasada Cuando hubo aspirantes A la municipal Sí Yo también me anoté Pero yo fui con el fin De servir Claro No de servirme Yo quiero servir Y la gente lo sabe ¿Cómo he servido? Y lo que te acabo de decir Conseguir mercancías A un precio Muy bajo Para poder darle a mi pueblo Lo que sí Necesitaban aquellos años Te estoy hablando Desde 30 a 40 años Claro Tiene 47 años Que yo me empecé A trabajar aquí Todo Lo he hecho A base de esfuerzo Y de trabajo ¿Qué negocios son los que Estaban en ese tiempo? Yo recuerdo mucho Únicamente Bueno El roble El roble Muy fuerte El roble El 5-10-15 5-10-15 5-10-15 Otro muy importante Que no tiene mucho Que desaparezca ¿El globo? La casa Martínez y Martínez Ah, sí, sí ¿De dónde ahora? El globo también El globo Mijangos Mijangos también Sí No era un competidor Muy fuerte Pero también Tiene muchos años Que Mijangos Ha trabajado Algo de mercancías Y ahí está Todavía ahí está Gracias a Dios Los hijos Ya don Juan Ya nos dejó Se nos adelantó Pero este Este Rubén Te quiero decir Que lo hice yo Sin pensar O sea Yo quería progresar Yo quería darle un patrimonio A mi familia Que no sufrieron Yo sufrí mucho Mi padre fue un gran hombre Mi madre también Mi padre fue campesino Y tú sabes que en el campo Se batalla mucho Para poder sobresalir Y como fuimos nueve Entonces a mi padre Le costó mucho levantarlo Pero todos levantó Fuimos nueve Seis hombres Y tres mujeres Todos llegamos a grandes Sí Yo recuerdo un poco Que estaba en su apogeo El hotelar Y el mercado No es lo que ya es hoy Se estaba construyendo La esquina aquí De Pasaje Pañera De Pasaje Pañera Si le tocó Sí Como no O sea Yo ya estaba adquiriendo Este terreno Cuando él estaba terminando De construir Pañera El señor Pañera El término de construir Yo empecé con mi changarrito Aquí A tratar de levantarlo Sí, sí, sí Martínez tiene algo En particular Que hace que Mucha gente Lo tenga En visión Y haya gente Que Pues son visionarios Y vienen a invertir A Martínez Al grado de que Ahora ya tenemos O hay Grandes superficies Lo que es Chedraui Soriana Acá abajo está Este El Donde antes estaba La báscula Arrera Todo eso Ha hecho que Pues La economía de Martínez Se mueva de otra manera Los comercios pequeños Algunos han desaparecido Otros Continúan No había tanto Amulantaje Incluso Le tocó esa época También Así es Rubén Mira Este Esas tiendas Muy importantes Se vinieron con nosotros Por el cítrico Sí O sea Primero era la caña Primero fue la caña Pero ya cuando llegaron A estos Fue el cítrico Una caña Que tiempo tiene que estar Desaparecido ya Muchos años Sí Ya Bueno Entonces Es lo que los ha sostenido El cítrico Pero hablando de limón Son tierras muy limoneras Son tierras muy buenas Para producir ese Ese cítrico Claro Naranjas Limones Pero te hablo más De los limones Porque hay exportación Hay mucho movimiento Hay mucha lana Y a nosotros los campesinos Porque yo también soy campesino Tengo mis limoncitos Este Pues no digamos Que nos va mal Ni tampoco nos va bien Si no entre sí Entre no ¿Por qué? Porque estamos en manos De los acaparadores De los intermediarios Eso la quería comentar Esa es la situación En primera Cuando compramos productos Mira Compramos productos Para el campo Pues compramos A donde más o menos Nos atiendan Y nos den un poquito Más barato Lo importante Que sería Es formar Un grupo Para comprar Por camión cerrado Los abonos Para que nos costaran Más barato Claro Por eso Nos cuesta trabajo Hay mucho campesino Habemos muchos campesinos Entre ellos Me cuento yo Que no podemos tener Un carro nuevo ¿Por qué? Porque no nos alcanza Si hay algunos compañeros Si hay algunos compañeros Que les ha funcionado Bien el limón Y si tienen sus camionetas Nissan nuevas Y que bueno Si Pero no todos Nos ha ido igual Claro Entonces No hemos podido ser Asesorados Para poder avanzar Si Aunque Aunque Estoy viejo Porque ya ando En ochenta años Todavía tengo que aprender Hay cosas que tenemos que aprender Yo he tenido la inquietud De formar una cooperativa Para poder adquirir esas cosas Lo que pasa es que De que Para eso Hay que tener el tiempo suficiente O sea Casi retirarme del negocio Para poder atender Cien o doscientas personas Que hay que formar Un grupo Para poder adquirir Todos los insumos Y todos los abonos Un poco más barato Y también Para lo de vender En lugar de vender Veinte o treinta O cincuenta rejas Hay que vender Un camión cerrado Claro Cualquier empacador Llegas con un camión Un torto Un trail Lleno de limones Y te va a buscar Y te va a pagar mejor Claro Entonces Es lo que necesitamos Para que nos vaya mejor El coyotaje También influye Nos ha afectado Si verdad Si Es un mal necesario Es un mal necesario Algunos lo llaman Es un mal necesario Entre comillas Porque mire Y yo siento Que a lo mejor Un empacador Si tratara directamente Al trabajador O sea Al campesino Al citricultor Que lo tratara Para poder Darle un poquito Mejor precio A lo mejor No pide Mejor Pero Que se ayudara No lo hace Si no lo hace Por intermediarios Pues él tiene No sé cuántos 10, 20 personas Que le compran Su limón O 50 Yo no sé Y cada Cada intermediario Le dice Tú me vas a traer 200 cajas Tú me vas a traer 100 exactamente Yo no sé Pero Pero el intermediario Lleva dinero Digo perdón Gana dinero Claro Claro Entonces Claro Que también El intermediario Tiene Tiene El derecho De ganar dinero Lo que pasa Es de que El dueño De la empresa Debe tener La atención Directamente Con el Con el Con el Campesino Debería Para poder Mejorarlo Debería de hacerlo Para que Nosotros Campesinos Pudiéramos Ponerle Más amor A las tierras Y a nuestros Limones A nuestros Árboles Para que nos Doe mejor Calidad Y darle Y poder Tener rendimientos Más Grandes En el Bienestar De la Familia Ese es un Tema que Una vez Toqué Con un Ingeniero Que tiene Acá por Zapata Un vivero Y estamos En una entrevista Y estamos Comentando eso Tras cámaras De que Porque el Gobierno Nunca Ha destinado Una cantidad De vivero Para a su vez Contratar A personas Que estudian Lo que es Agronomía Etcétera Etcétera Mandarlos a las Zonas Por ejemplo Aquí Veracruz Martínez Hablamos Del cítrico Y decir Miren Va a haber Trabajo Para ustedes A lo mejor No van a ser Los grandes sueldos Pero va a ser Un sueldo Por ejemplo Lo que gana un maestro Por decir así Pero ustedes Se van a encargar De ir A las asociaciones A las asociaciones Que hay De Cinticultores Para que a su vez Se reúnan Se pongan De acuerdo Y ustedes Los van a asesorrar A todos Y cada uno De ellos Para que Les hagan Sus exámenes De suelo Ver qué tipo De fertilizantes Tienen que abonar Para que a su vez Homologar A todos Y abonar O fertilizar Cuando debe de ser Porque nos hemos dado cuenta Que la mayoría Lo hace Al rumbo Ah hoy voy a abonar Hoy me toca fumigar Pero no hay Digamos Un control Un control Cada quien A como le da a entender Así es Yo siento que eso También hace que También no está muy bien Si entonces Si hubiese eso Pues Todos jalarían parejo Pero creo que cada quien Tiene su propio asesor Los que si lo han logrado hacer Son los dueños De las empacadoras Que tienen su ingeniero Trabajando de planta Pero eso A nivel Por ejemplo Estatal O municipal El gobierno federal Podría ayudar A los campesinos Para que a su vez Tengan todos La misma asesoría Si Rubén Claro que si Mira Y con nuestro gobierno Que tenemos ahorita Nuestro gobierno federal Si federal Estoy segurísimo Que si fuera un grupo De citricultores Y pidiéramos Ese apoyo Lo conseguiríamos No diría ahorita Lo voy a hacer Pero lo tendría que pensar Y lo tendría que hacer Porque es por el beneficio Del que menos tiene Rubén Claro Hay gente que tiene Una hectárea de limones Dos hectáreas Batallan Batallan para poder sacar Su limoncito Porque no tienen La unidad Para poder Tienen que pedirle Al amigo Al compadre Hoy llévanme Estas cajas Esto batalla Entonces Si hubiera La ventaja De poder Avanzar Y poder apoyar Esa gente Claro Estaría muy mejor Yo creo que Lo que está haciendo El gobierno de hoy Con la austeridad Con la que se está manejando Yo creo que Hay recursos Para más adelante El que llegue A quedar en su lugar Le dé continuidad A eso Y a su vez Le haga caso A esas peticiones Que son A veces Son muy buenas Buenas intenciones Ten en la plena seguridad Que si sigue gobernando La izquierda Termine nuestro gran presidente Y quede otra persona Muy allegada a él Con los mismos ideales Claro Lo vamos a lograr Lo vamos a lograr Porque se ha avanzado muchísimo Eso le falta también Ahora si Te cuando un poco El tema este De A la Política Municipal Porque yo me di cuenta Una vez que fue Haciendo un trámite Aquí al palacio Y donde me estaban Pidiendo unos datos Para ellos Poder hacer nuevamente Su padrón Y le digo Oiga pero esto ya lo tenían De hace 3 o 4 veces Que me han ido a ver Dice es que La administración Antepasada No dejó nada La pasada Tampoco Se llevan todo Y tenemos que volver A empezar de cero Bueno y pero Porque no a ustedes Les dejan el trabajo Cuando hacen el revo Dejan la estafeta Y dicen miren Hablando por ejemplo De el censo De los comercios Que hay Miren estos son Los comercios Que hay Están pagando la basura Están pagando el pedial Están pagando esto O protección civil Etcétera Etcétera Aquí te dejo esto Toda la continuidad Dice no lo hacen Si llevan todo Tenemos que volver A empezar Pero eso Los atrasa a ustedes Porque tienen que volver A empezar Y si van a estar aquí 3 o 3 o 4 años Se van a llevar la mitad Volviendo a censar Cuando eso Ya lo tienen hecho Así es Y eso entorpece El servicio A la ciudadanía Imagínense Que va a recibir Nuestro gran amigo Rodrigo Calderón Que cosa Nos va a dejar el pan Que cosa Lo que va a hacer Lo que nos va a dejar Pepe de la Torre Solo me hicieron el comentario Dice bueno Es que no Eso es imposible Si hubiera voluntad Si lo harían Dice bueno Tienes razón Pero si fuera del mismo partido Tal vez lo harían Digo no Pero es que Están viendo ustedes partidos Y no están viendo La necesidad Exactamente No piensan en el pueblo No, no, no Eso es lo malo Pero pues ni modo Vamos a esperar Vamos a esperar Nuestro próximo gobierno municipal Que yo estoy seguro Que le va a echar muchas ganas Rodrigo Calderón Le va a echar muchas ganas Para gobernar Este gran municipio Claro Porque es un gran municipio Con muchos problemas Y hay que resolverlos Hay que resolverlos Lejos del que El bien Sobre todo Rubén Del que menos tiene Yo siento que lejos De ver los problemas Yo siento que es un municipio Con muchas oportunidades Que no se han destapado No se han abierto Claro, claro Porque hay de todo O sea Tenemos comunicación Tenemos Todo Todo, todo, todo Entonces Comparándonos con otros municipios Que tienen 300, 400 años ya De fundados Y Martínez Que es joven La diferencia Estamos muy avanzados A pesar de lo que A pesar de De los desvíos Sí Que tú ya Me estás dando a entender Pero pues de modo Es muy importante Saber Que nosotros Tú Como periodista O como Videógrafo O aficionado A la historia Te preocupes Para entrevistarnos A los martinenses Para saber Cuál es nuestra opinión Ya te estoy explicando Cuál es mi opinión Este Ahora Lo demás Esperemos que todo salga bien Claro ¿Por qué? Porque tenemos la idea De que estamos Un gobierno Estamos en un gobierno Corrupto Y ahora tiene que ser Un gobierno Honesto Claro Empezando A gobernar Con austeridad Eso ¿Sí? ¿Qué cosa es austeridad? Mucha gente a lo mejor No lo entiende Es No sueldos Tan elevados Claro Que sea una cosa honesta Como está trabajando Nuestro presidente La república Sí, sí Lo hemos visto Sí Ojalá Y así sea Y De lo contrario Si no se ve Esa honestidad Pues a lo mejor el pueblo Va a empezar a reprochar Yo creo que El pueblo ya despertó Ya es hora de que el pueblo Ya es hora Tiene que actuar Sí, sí, sí ¿Cómo? Pues ya veremos cómo Pero tenemos que ver La forma De que nuestro municipio Cambie No nomás de nombre Claro De partido No Que cambie Su sistema Cómo Cómo debe de gobernarse Sí, sí, sí Cubrir las necesidades De las colonias Cubrir necesidades De las comunidades Que hay muchísimas Yo en lo poco que anduve Yo anduve tres meses Dándole a saber a la gente Cuál era mi intención Claro Y mucha gente me dijo Hombre, es que Falta esto Falta lo otro Y esto Oye No, 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 no Claro A todos A todos Se les va a atender Pero más Las necesidades Más urgentes Para cada municipio Para cada congregación Para cada colonia ¿Por qué? Porque hay congregaciones Compañeros Que ni siquiera Tienen agua potable Sí Es lo más necesario No hay drenaje O pavimentación Bueno, eso ni se diga Pero Yo recuerdo Yo recuerdo aquí Una calle acá Que va para el SEMEFO Hace un poco No muchos años Que yo vivía por ahí Le estaban haciendo Una comida Al presidente municipal Digo Oye, esa comida ¿De qué es? Ah, porque nos acaba De pavimentar esta calle Le digo Oiga, pero ¿por qué? Dice Digo, ¿por qué la fiesta? Dice Pues es que nos pavimentó Digo A ver Con el video respeto Mira, yo te diría Que es obligación de él Aparte Siento que sería Un poquito penoso Porque es una de las colonias No sé si la segunda o tercera Más vieja del centro Y no estaba pavimentada Entonces ahí Como que estábamos fallando Y todavía festejarle algo Que es su deber Como que no sé Y así mucha gente No piensa que Que aún siendo El centro de Martínez Ya debería tener Todo cubierto Y vemos que no Ojalá Y más adelante La gente lo empiece a conocer Por este medio también Para que Vea cuál es su Cuáles son sus sueños Alígenes Cómo vio usted Martínez Crecer Y por lo tanto Al verlo crecer Usted sabe Cuáles son las necesidades Claro Porque las ha vivido Las conoce Claro Y a veces no es necesario Muchos dicen No, pues es que La persona Fulano de tal Tiene un título Tiene una carrera Se oye más bonito Para que después Presidente Fulano de tal Ingeniero Abogado Contador O maestro O sea Muchas veces Ese título No se toman cuenta Es muy importante Tener carrera Un poco Muy importante Pero para gobernar Necesitamos un gran corazón Claro Para pensar en los demás Exacto Para pensar Para el bien de los demás No para tratar de joderlos Y es lo que ha pasado Con los gobiernos Que hemos tenido Rubén Por eso yo tengo Yo tengo La seguridad Que el próximo gobierno municipal Va a ser muy diferente ¿Por qué? Claro Porque es moreno Y nos tiene que demostrar Cuál es su corazón Claro Yo en una ocasión Le dije A nuestro próximo Presidente municipal Que Que para gobernar A los morenos Necesitamos tener Mucho corazón ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que entenderlo A la gente Que menos tiene La que nos viene a pedir La que nos viene a decir Qué es lo que pasa Tratar de resolverle Sus problemas Claro Hay cosas imposibles Pero tratar de ayudarles Claro De orientar Pero fíjese Que yo siento Que hay un buen ejemplo Para que ahora La gente hable Y piense Como usted me está diciendo Sí La de arriba Sí Sí Eso que me platica Yo lo he escuchado Con el presidente De la república Sí Entonces si él hace eso Entonces hay que copiarle Sí Hay que hacerlo Así tiene que ser Claro Claro Así tiene que ser Entonces él está poniendo El ejemplo Para que las demás Entiendan Que se debe De gobernar Como él dice Con humanidad Y hace rato No terminaste Es la frase Cuando tú dices Que le hicieron Una comida Al presidente municipal Porque había Para inventar Una calle No tenía por qué Hacérselo ¿Sabes por qué? Porque lo que invirtió No era de él ¿Qué era de los impuestos Del pueblo? Lo que está pagando El pueblo O sea todos pagamos Impuestos Claro Imagínate Imagínate Cuál será El impuesto Que recoge O sea la cantidad Que recoge El ayuntamiento No lo sabemos Pero sí Tenemos la necesidad De informarnos Como pueblo Para tener una base Y decir Oye pero ¿Qué pasa? Mira Nada más Del gobierno federal El municipio De Martínez De la Torre Por ser Citricultor Por tener Tantas exportaciones El gobierno federal Año por año Le da Le regresa Al municipio De Martínez Entre 400 450 Millones De pesos Por año Para Obras públicas Eso es lo que tenemos que ver Claro Es lo que tiene que Preocuparse el pueblo A ver Pero yo me he dado cuenta De algo Mire Esta entrevista No es con el fin De estar atacando Nada Únicamente Estamos dando Por la libertad De expresión Que haya Y haciendo el uso De nuestro derecho A opinar Yo le puedo decir Que hasta ahorita No he visto Por ejemplo Una prensa Como la federal Que esté Atacando al gobierno Aquí En la municipal Nunca he visto Un reportero O un periódico Que esté diciendo Oye Esto lo estás haciendo mal En esto O en el otro Nadie dice nada Por lo tanto La gente No se entera Claro ¿Por qué? Porque El presidente Le da su mensualidad A cada periodista Hay que decirlo La neta El pueblo Tiene que saberlo Por eso No habla No habla Lo mal Que lo está haciendo Claro El presidente municipal No estamos hablando Del presente Siendo todos Los que han pasado Ha sido así Porque han hecho Tantas cosas turbias Y el periodista Todo el tiempo Está aplaudiendo Claro Eso Eso no se vale Por eso ahorita Nuestro presidente Dice Por eso Los periodistas A mí no me quieren Porque yo no les doy nada Vamos a ver ahorita Al municipal Qué pasa con la prensa Cómo se comporta Esperemos que Vamos a ver A ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Pero volviendo Al tema de usted Es que lo que pasa Es que es interesante Hablar Porque un tema Nos lleva a otro Gracias Este Pues Para Digamos La La economía de Martínez Pues desafortunadamente A todos Nos golpeó La pandemia Claro Otra cosa Yo creo Estuvieramos en otra situación Si no hubiera pasado Esto hace dos años Para usted Cómo ve el comercio Aquí en Martínez Los pequeños Van a continuar Van a venir Las más grandes El pez grande Se come al chico O Usted cree que El comercio Pequeño Como por ahí dicen Que no va a desaparecer Porque Es diferente Ir a una superficie Grande Donde tú Vas y escoges Todo A que tú Vayas a un comercio Local Y el trato Es persona A persona Ajá Directo Bueno Todo depende De 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 la forma De tratar Al cliente O sea Si tú eres Un buen comerciante Es lo primero Que tienes que aprender Como buen comerciante Saber atender Al cliente Saber explicarle Saber tratarlo Claro Saber sobrellevarlo Y verás Como él Te va a seguir Te va a seguir Comprando Pero si eres Un déspota Entonces mejor Dedícate a otra cosa Claro Entonces el cliente Va a correr Y va a los autoservicios A las tiendas Importantes De las grandes Hay una Una desventaja Para nuestro Mercado municipal Ajá El problema De los De los locatarios Hay locatarios Yo todos Son mis amigos Yo me llevo Con todos Con todos Me llevo Hay locatarios Que tienen su unidad Su carro Sí Trabajan también 12 horas Porque llegan A las 6 de la mañana Y 12 14 horas Bueno Llegan con su carro Y lo ponen Enfrente Estacionado Frente al mercado Sí ¿Por qué? Porque a lo mejor Si lo piensan Que se lo dejan por allá Dos, tres, cuatro Por allá Pues les van a robar Algo de la unidad O se van a robar La unidad Todo puede pensar Pero También es en contra De nuestro De nuestro sistema De negocio ¿Por qué? Porque tú vienes A comprar algo Al mercado Y no tienes Donde estacionarte Y resulta De que te paras En doble fila Y al ratito Viene tránsito Y te levanta Una infracción Porque no No es correcto Pararse en doble fila Claro Lo haces por necesidad Y por qué No te puedes acomodar Y estacionarte Como debe de ser Porque Nosotros Los que vivimos Los que trabajamos En el mercado Los que vivimos Cerca Frente De cualquiera De los cuatro lados Del mercado Por comodidad Tenemos la unidad Parada Ahí Claro Yo soy enemigo De eso Yo siempre Mis carcachas No las tengo En frente De mis chancarros Siempre Lejos Lejos A donde No le estorbo A nadie Claro ¿Por qué? Porque es lo que te digo Mira Si nosotros No tenemos Ese cuidado A lo mejor Algunos de mis compañeros Del mercado Me están oyendo Algunos de los que De los que viven Frente al mercado De cualquiera De los cuatro costados Si Mire Si nosotros No tenemos Ese cuidado El cliente Que nos viene A comprar No tiene Donde estacionarse Y se va a ir A los A los grandes negocios A donde si tienen Estacionamiento Claro Y entonces Ya se nos fue el cliente Tenemos que Que cambiar Ahorita Con el próximo Gobierno Municipal Tiene que haber Muchos cambios Para poder Para que estemos Mejor Claro Porque tu me hablabas De que si los negocios Chicos Van a desaparecer No Los que están Ya no van a desaparecer A pesar de la pandemia Si ¿Por qué? Porque ya faltamos Lo más duro Si Se nos vinieron A poner tres tiendas Importantes Y lo habíamos estado Aguantando Si Yo también soy chico Entonces Hemos estado aguantando Entonces la pandemia Nos viene A A retrasar Desde hace Cerca de dos años El año pasado Yo la vi Muy difícil Rubén Muy difícil Porque Mi renglón Ahorita Son guayaberas Y no cualquiera Por puro gusto Puede comprar una guayabera Sobre todo Con tanta gente Que se quedó Sin trabajo Por la enfermedad Gente que perdió Por cierto Quiero decirle Que tiene un buen gusto En cuanto a las guayaberas Ya las vi Y aquí en la región Yo no he visto Alguien que tenga Tanto sortido Y la calidad Que usted maneja Lo hago Rubén Lo hago Con el fin de servir Claro Y el precio Sobre todo el precio No creas que sea Un gran negocio Pero cualquiera Necesita algo Y aquí viene Y gracias a Dios Todavía le puedo servir Para cosas que no Hablando de guayaberas Sí, sí, sí Pero siempre He tratado eso De eso Hace 20 años Para acá Anteriormente Vendí yo de todo Pero Tenía que ir a México A surtirme Una vez por semana Yo tenía dos camionetas Vanet Entonces con esa Iba yo acá A surtirme Y tenía que manejar De aquí para allá Y manejaría para acá Entonces Se acabó mi juventud Rubén Entonces yo Gracias a Dios No necesito lentes A pesar de mis 80 años No necesito lentes Pero Y manejo bien Pero ya no me atrevo Claro Porque Pues ya mi edad No me lo permite Además Si abuso Pues voy a provocar Un accidente Y me voy a matar Voy a matar a alguien Sin haber necesidad Entonces ya mejor Ahora ya nomás Me dedico A las guayaberas Y a la ropa típica De dama Si Nada más Porque Me voy a Mérida Compro Y lo que no alcanzo a comprar Lo pido Me lo mandan Me voy a Chiapas A San Cristóbal Hago lo mismo Me voy a Oaxaca Y punto Pero también te voy a decir Cuál fue el motivo Que yo dejé de ir a México Te acordarás En el gobierno De Durazo De Durazo Si, si, si ¿Quién era el presidente? López Portillo López Portillo Si Oiga no se podía ir allá Tres veces me robaron De agarrarte en la calle Y subirte a los coches Y bolsearte Y dejarte Sin ni un quinto Tres veces Entonces dije no El mercado Que venda lo suyo Claro Porque son mis amigos Y no quiero hacerles contrapeso Y yo me voy a dedicar a esto Además yo saqué mis hijos Tengo siete hijos Y todos estudiaron Y ya están trabajando Algunos le llama la atención O no van a continuar con el comercio ¿Les gustó el comercio de ellos también? Lo van a continuar Tengo una licenciada economista Tengo dos licenciados en administración Tengo un arquitecto Tengo un licenciado en informática Y tengo una contadora pública Y tengo una trabajadora social Entonces las siete Tienen su trabajo La única que me anda echando la mano ahorita es Mielcita Es la hija más chica Que tiene veintiocho años Veintisiete años Este Es la que me anda echando la mano Me anda echando la mano aquí Porque Pues Me quiere O tiene tiempo de hacerlo Y está aquí conmigo No todo No todo el tiempo Pero he disfrutado ahorita de ella Desde hace Un año para acá Porque también yo he estado un poco enfermo Entonces me dicen No papá ¿Cómo va a ser rayo? Me voy a estar allá Y ahí está Y ahí Le quiero mucho como a todos Todos mis hijos Los quiero mucho Yo quisiera Que estuvieran conmigo Pero cada quien quiere su trabajo Claro, claro Tengo unos en Jalapa Tengo unos en Tijuana El único que está Es uno en San Diego Es uno nada más Un licenciado de administración Se dedica Tiene una fabriquita de muebles Chiquita pero tiene Fíjese que a mí me llama la atención Que se ha dedicado a este A este giro Que no se ve Aquí Martínez Yo no lo he visto Y usted si lo tiene muy bien Muy bien montado Tiene surtido en todo Créame que Este Invito a la gente A que pase Al Marcel Me lo llevo Para que vea El surtido que tiene usted En Guayaberas Son muy elegantes Y lo que es la ropa típica De Oaxaca De Chiapas Que estamos viendo En este momento Pues Créame que no No hay necesidad De ir hasta Chiapas O a Mérida Aquí están Aquí están Y cuando gusten Pueden pasar a A verlas Me imagino que tiene Todos los modelos Porque yo Quiero imaginar un modelo Y lo veo Quiero pensar en otra tela Y veo que la tiene El bordado El diseño La composición de la tela Incluso hasta los colores Tiene todo Y créame que Pues es un orgullo También para Para Martínez Decir que ahí También tenemos Tenemos este tipo de Gente Me viene a comprar Gente de toda la república Sobre todo Cuando Cuando había la oportunidad De viajar De vacacionar Ahorita nos paró La pandemia Pero venía gente de México Gente de Monterrey Me venían a comprar Aquí Oye a veras Porque De Puebla Ya ni se diga ¿Por qué? Pues porque venían ellos A ver a sus familias Venían a conocer Martín y la Torre Y se les ocurría Oye Aquí estoy Y me iba mejor Pero te vuelvo a decir lo mismo La pandemia nos ha bajado bastante Gracias a Dios Estamos vivos Estamos vivos Muchísima gente Ya no está con nosotros Mucha gente Tenemos que cuidarnos Hay que recordarle A nuestros A nuestros amigos A nuestros familiares Que debemos De guardar la distancia Y usar el cubrebocas Sobre todo Bueno pues créeme Que para mí Fue un honor Un placer Yo creo que podemos Estar mucho tiempo Hablando de muchos temas Porque usted ya Con la experiencia que tiene Y que ojalá algún día Esa experiencia Usted la utilice En lo que usted quiere hacer Que es la administración Pues porque se nos va a hacer Ojalá y los quienes de la Torre Me dé la oportunidad Claro Si Dios me da La vida Rubén Si Dios me da la vida Vamos a tratar de lograr La ilusión Y el deseo De servirle A mi pueblo Como alcalde Pero Dios Dios lo dirá Porque también Tengo 80 años Sí Pero bueno La salud Vamos a lucharlo Y el pueblo va a decidir Claro Y para mí va a ser Un modo decir Yo lo entrevisté Antes de ser presidente Gracias Bueno pues Muchas gracias Le agradezco su tiempo Sobre todo No te preocupes Y este Ya sabe que Para cualquier cosa Las puertas del canal Están abiertas a usted Y muchas gracias A las personas Que me han solicitado Esta entrevista Créame que Me la pasé muy bien Y espero que no sea La última No Rubén Cuando lleves gustos Esta es tu humilde casa Para ti Y para cualquiera Que quiera platicar conmigo Con mucho gusto Lo recibo Bueno pues Muchas gracias Hasta luego Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.